El torneo Apertura 2017 está llegando a su etapa final y varios equipos de la Liga MX a falta de la última jornada han quedado eliminados y otros estarán cerca de hacerlo, así que los equipos comienzan a buscar sus posibilidades en el mercado para reforzar su plantel. Por ello, los rumores estarán presentes hasta que dé inicio el próximo clausura 2018. Aquí te mostramos algunos de ellos. Según medios informativos mexicanos y españoles, el pequeño Lainez de las Águilas de la América a su corta edad ya estaría cerca de volar del nido para emigrar al fútbol español, tras sus buenas actuaciones con los azulcremas y en el Mundial Sub-17, donde fue el jugador que más destacó en la selección, pues el Villarreal se habría fijado en el joven mexicano e intentaría ficharlo en el mercado invernal. Es algo que parece evidente ya que por las propias palabras de Matías Almeida, Chivas no pagará los 8 millones de dólares que piden los tusos por su carta. Y ante el retiro del Conejo Pérez, Cota volvería a Pachuca para cubrir la vacante que dejará el experimentado guardameta. Así que el rebaño podría salir al mercado a buscar a un arquero que cumpla con la responsabilidad de su marco. Ahí aparecen nombres como Alfredo Talavera, Jonathan Orozco o jóvenes prospectos como Carlos Felipe Rodríguez o Raúl Gudiño. Todos en algún momento considerados para el rebaño. Alguien que no falta en los rumores cada que finaliza un torneo es el delantero francés de los Tigres, André Pierre Guignac. Pues bien, ahora se dice podría abandonar el fútbol mexicano este mercado de fichajes para arribar al fútbol brasileño, donde el Flamengo buscaría hacerse de sus servicios y estaría dispuesto a aumentarle su ficha para convencerlo. Pero así como este rumor habrá muchos para este jugador en las próximas semanas. En un video anterior habíamos hecho referencia a este caso, pues el lateral paraguayo Miguel Zamudio saldría del nido, ya que el contrato del jugador expira en diciembre y las águilas de la América no están interesados en renovarle el contrato. Recordemos que el defensor arribó a Cuapa en 2015, procedente del cruceiro. Varios medios han asegurado que las Chivas del Guadalajara estarían buscando intercambiar al atacante rojiblanco Javier Eduardo López Lachofis, a cambio del extremo universitario Jesús Gallardo. Además, los Pumas aceptarían dicho intercambio si los rojiblancos abonacen una cantidad de dinero al club universitario. De llegar a ser cierto este rumor y concretarse el intercambio, coméntanos quién saldría perdiendo, Chivas o Pumas. La rivalidad entre Tigres y Rayados por tener el mejor plantel parece ser que le hace mucho bien a la Liga MX. Según ESPN, Monterrey estaría buscando la posibilidad de traer a una figura del fútbol mundial, como lo es el niño Torres. Pero cuéntanos, ¿tú qué piensas? ¿Crees que Monterrey pueda concretar el fichaje de esta figura? Según prensa brasileña y mexicana, los Gallos Blancos del Querétaro estarían negociando con el Cruzeiro para hacerse con los servicios del delantero brasileño Rafael Sobis para reforzar la ofensiva del conjunto queretano, pero parece que no sería el único interesado, pues los rojinegros del Atlas también estarían dispuestos a integrarlo a su plantel. El atacante conoce el fútbol mexicano debido a su paso por el conjunto de Tigres. El calendario de temporada regular de la MLS, liga donde juegan los hermanos Los Santos con el Galaxy de Los Ángeles, comienza en marzo, por lo que estarían parados y sin ritmo de competencia los primeros meses de 2018, algo que no los ayudaría para poder jugar el Mundial de Rusia. Por esta razón, ambos jugadores estarían en búsqueda de algún equipo que los contratara en la Liga MX. En el pasado se relacionó a Jonathan con el América, pero su llegada nunca se realizó, por su fichaje con el equipo californiano en el pasado verano. De acuerdo al diario Récord, Tigres y Monterrey podrían ser opciones para que los hermanos Los Santos jueguen en México y no necesariamente en un mismo equipo. Cuéntanos tú si te gustaría la llegada de estos seleccionados nacionales a la Liga MX. Sin duda alguna, esperaremos muchos más de estos rumores conforme pasen los días. Te recuerdo, puedes suscribirte y activar la campana de notificaciones para unirte a este canal. No olvides dejarnos tu like, suscríbete y coméntanos qué te gustaría ver en el próximo video. Esto fue... ARIA DE GOL ARIA DE GOL ¡Gracias por ver!